Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy vamos a hablarte de lo que significa desmontar un poder judicial que fue por 20 años dañado, corrompido, politizado por el Partido de la Liberación Dominicana primero con los 12 años del corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina y luego con los 8 años de Danilo Medina Sánchez. 20 años de Leónel Fernández, presidente del PLD o Fuerza del Pueblo, que más de lo mismo. Y hoy tenemos que hablar contigo familia dominicana para que tú puedas entender lo difícil que ha sido poder mover ese poder judicial politizado tanto con jueces como con ministerio público y nos explicamos. Nos dicen nuestras fuentes que el 78.4% de nuestros jueces son hombres y mujeres honestos cumplidores de las leyes y la constitución de la República. Y ese otro porcentaje se comprometió con la corrupción pública y privada y se politizó porque al llegar a la Procuraduría General de la República como procurador a miembros del Comité Político y del Comité Central del PLD en ese entonces, entonces eso quedó bajo el dominio político, es decir, un ministerio público que nunca antes de 1996 había sido controlado por un partido político. Pero eso no quedó allí, sino que también nombraron como jueces de la Suprema Corte de Justicia a presidentes que forman parte o formaron parte del Comité Central y del Comité Político del PLD. Ahora, al producirse porque tú y yo y la mayoría del pueblo decidimos el cambio político llegó al Palacio Nacional un presidente honrado diferente, Luis Abinader. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su primer decreto? Nombrar a una magistrada del prestigio de Miriam Germán como Procuradora General de la República para encabezar ese ministerio público para que ese ministerio público sea independiente, sabiendo que ese ministerio público fue el que heredó esta administración. con el ministerio público también politizado, pero también con jueces politizados. Hoy tenemos investigaciones que realiza el ministerio público, investigaciones no como la que se hacían antes de la llegada del presidente Luis Abinader, que tanto Fernández como la administración de Danilo Medina utilizaban el ministerio público para perseguir a los que disentíamos de esos de su gobierno. Ahora no. Ahora, ese mismo ministerio público heredado, ejerciendo respeto a las leyes y a la Constitución, investigando y presentando pruebas, está presentando imputados comprometidos a través de esas pruebas ante un juez para que conozca los niveles de ese robo a los impuestos de todos nosotros a esa corrupción pública y privada. ¿Y qué nos dicen ahora dentro de ese mismo Poder Judicial? Ahora, que hay tantos empresarios, políticos, y esos 20 años de exfuncionarios que se convirtieron, la mayoría de ellos, en multimillonarios sin explicación, que llegaron pobres en el 96 y que demuestran un patrimonio multimillonario como el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina con esa fundación multimillonaria creada y buscada con recursos a los que le daba contrato en el 98 su gobierno. Hoy, ¿qué está ocurriendo? Nos dicen nuestras fuentes dentro del Poder Judicial que alguno de esos jueces corruptos están hablando para que ayuden a imputados de corrupción militares, exfuncionarios y empresarios. No es posible. No es posible creer que se van a poder burlar de un pueblo dominicano que no permite, no acepta ni esa corrupción de 20 años ni la que pueda surgir ahora. Nosotros tenemos que lograr que con esas investigaciones y con jueces honestos como lo tenemos también, se conozcan los casos y que devuelvan los robados. No es posible creer que se van a poder burlar de un pueblo dominicano cuando la miseria creció en este país por ese robo, por ese azarto de tantos miles de millones y creen que se van a quedar en los bolsillos de estos multimillonarios sin explicación que lo único que han hecho es tener 20 años de función pública, llegaron pobres, se asociaron con empresarios que transitaron el mismo camino, la corrupción pública y privada. No es posible pensar que en estos tiempos vamos a tener un presidente que no hace eso como es el presidente Luis Abinader, que no interviene en el Ministerio Público, que no interviene en el Poder Judicial, que respeta las leyes y la Constitución de la República y que cuando era candidato presidencial y que tú y yo y toda la mayoría del pueblo decidimos llevarlo al Palacio Nacional, llegó diciendo que ni era ni corrupto ni ladrón y que no apoyaría jamás vacas agnadas en su gobierno, que enfrentaría la corrupción, el narcotráfico, las mafias y eso ocurre hoy en la República Dominicana. Por eso aquí insistimos en que el Ministerio Público ni nuestros jueces honestos que tenemos pueden andar con un saco de odio ni de rencores, sino dar cumplimiento a nuestras leyes y el respeto a la Constitución de la República. De esa manera, con un Poder Judicial, actuando Ministerio Público y jueces, vamos nosotros a imponer para siempre el ejercicio de la decencia y el ejercicio de la humanidad. Lo perdonen o con el Dios Mercurio, el Dios del dinero, el Dios del soborno, creen que se podrían salir con la suya. No es verdad. Yo le voy a recordar hoy nuevamente que la revolución de 1965 se inició tal como dijo ese presidente en armas, Francis Camaña, por la corrupción en los cuarteles que los políticos de esos gobiernos de facto le dieron cantinas militares para corromper nuestras fuerzas armadas. Y ese fue el inicio de luego pedir el retorno a la constitucionalidad del 63 con Juan Bosch presidente. Pues nosotros hoy queremos sanción a esa corrupción pública y privada para que ningún episodio de nuestra epopeya pasada pueda repetirse nuevamente. Por eso necesitamos funcionarios honrados y tenemos hoy en el Palacio Nacional un presidente honrado, un presidente que demuestra con hechos que ejerce la decencia política en su gobierno y que no tolera la corrupción pública y privada sin sanción ni con impunidad. Hay esperanza. Familia Dominicana, en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad vamos a continuar defendiéndote defendiendo el dinero de todos nosotros el dinero de nuestros impuestos que estos ladronazos muchos de ellos creen que se van a quedar con ese dinero después que saquearon el patrimonio de todos de todos.